Las autoridades chinas han informado que al menos tres personas han fallecido y otras 27 han resultado heridas como resultado de una serie de terremotos que sacudieron el distrito autónomo de la etnia I de Yangpi, ubicado en la prefectura autónoma de la etnia Bai de Talia, la suroccidental provincia china de Yunnan. El jefe del partido de la prefectura, Yang Kuo-Zong, detalló que el terremoto se sintió en los 12 distritos y ciudades de la prefectura, siendo Yangpi el más afectado. Esta localidad reportó dos fallecimientos y otro se produjo en el distrito de Yongping. Tres personas resultaron gravemente heridas y otras 24 sufrieron heridas leves. Unos 72.317 residentes y 20.192 hogares se han visto afectados por el desastre. El Centro de Redes Sismológicas de China informó que cuatro sismos de una magnitud mayor a 5 grados en la escala de Richter sacudieron este viernes Yangpi entre las 9 y las 11 de la noche hora de Beijing. La región había registrado 166 réplicas hasta las 2 de la madrugada de hoy sábado. Las fuerzas de socorro ya han acudido a la zona damnificada y las operaciones de rescate están en marcha.